Autoridades de México y Estados Unidos acordaron fortalecer la agenda binacional en materia de lavado de dinero. Por México, la comitiva la encabezó la Procuradora General de la República Arely Gómez, en tanto que por Estados Unidos lo hizo Kenneth Blanco, su Procurador General de Justicia. Un fuente temblor de 6.5 grados en la escala de Rüster se sintió en gran parte de Colombia. El movimiento sísmico tuvo su epicentro en el departamento de Santander y al momento no se han reportado víctimas. El Real Madrid, vigente campeón de la Champions, avanzó a cuartos de final pese a perder 4 goles a 3 con el Schalke de Alemania. Cristiano Ronaldo logró un doblete y alcanzó el récord de goles en competiciones europeas con 78 tantos. Gracias por su atención, nos vemos mañana en Vértigo de la Tarde.